Música Se ve desde lejos quién era él Que viene comiándote el mundo Te piensas que gustas a todas ¿Qué te crees tú? ¿Quién? ¿Quién te crees tú? Sonríes, no me sonríes Un papucho de falso bohemio Encuentro casado de moda ¿Quién te crees tú bien? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para más hallarme dándote esos aires valiendo tampoco ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenezco Tú te engañas solo ¿Quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante Si lo inhalas todo ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? No pienso caer en tu trampa Lo mío es brindarte un espejo Verás que yo estoy en el incierto ¿Qué te crees tú? ¿Quién? ¿Quién te crees tú? No pierdas tu tiempo conmigo Perdón, se me hizo muy tarde Se ve que no tienes arreglo ¿Qué te crees tú? ¿Quién? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para asallarme tanto de su aire Valiendo tan poco ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenejo Tú te engañas solo ¿Quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante Se lo interesa todo ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para asallarme tanto de su aire Valiendo tan poco ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenejo No te engañas solo ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Porque principiante para ser amante Se lo interesa todo ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú?